bienvenidos todos y todas a los juegos del tito amor estamos aquí una semana más con Bunch Club veníamos a ver cómo podemos mejorar qué tal estáis espero que estéis bien bueno os comento un par de cositas vale que las vais a notar aquí estos días un poco fuera de cámara entrenando y hay dos cosas que he descubierto una de ellas gracias a mi prodigiosa y legendaria inteligencia y es que resulta que lo que estaba haciendo yo de subir las tres es imposible llegan un día un momento un punto en que es imposible porque a medida que suben cuesta más subirlas y cuando te pasa el día te bajan mucho más rápido entonces yo lo que estaba haciendo de llevar 13 y 15 y 17 y luego 14 16 18 luego 15 ya llega un momento en que es imposible y para subir la fuerza por poner un ejemplo del 13 al 14 tienes que estar un día de subir hasta aquí está aquí para que no te bajen y la fuerza un poquito al día siguiente pum otra vez al mínimo la vuelves a subir un pedido o otra vez te vuelven a bajar es decir que ya últimamente me tienen que tirar como 30 días del juego para subir una rayita dos rayitas tres rs la fuerza así que pues al final decidido que no que me voy a centrar en una que es la que teníamos la agilidad que somos la senda del tigre de hecho la otra cosa que he descubierto esta ha sido porque me he puesto a mirar por internet guías y consejos y tal y la gente te dice que si has elegido la senda del tigre es porque tienes que ser ágil y tienes que darle prioridad a la agilidad y luego como segunda habilidad la resistencia pero la fuerza para los los ágiles es contraproducente porque claro que yo decía bueno hay que aumentarla mucho pero resulta que leyendo por ahí dicen aunque la tengas en tres o cuatro es suficiente porque se supone que tú tú basas tus golpes y tu poder por decirlo así en tu agilidad y en tus esquives y contragolpes y tal entonces es que es contraproducente porque a más fuerza que tú tengas más resistencia gastas entonces en un combate te quedas sin resistencia enseguida que es lo que nos pasaba y por eso riu nos tumbaba tan alegremente entonces conclusión de todo este rollo que os he soltado voy a dejar la fuerza la he dejado que vaya bajando la voy a dejar hasta el 10 y me he centrado más en la agilidad y en no bajar la resistencia entonces voy a llegar hasta el 20 y vamos a hacer una pura que yo creo que va a salir mucho mejor el combate incluso con muchísima menos fuerza pero mucha más agilidad vale entonces bueno estamos aquí vamos a comer y así además centrándote en dos como estar me importa que siga bajando te centras en dos y subes mucho más claro es que subir las tres llega un punto en que es imposible os lo digo así que bueno pues vamos a basar toda nuestra historia en eso en la agilidad vale y en a ver si conseguimos subirla al 20 porque riu si no recuerdo mal tenía como 14 de agilidad claro pasa que luego tiene 19 de resistencia es muy resistente pero es que riu eligió la senda de la tortuga que es la resistencia la más la más importante y de segunda la fuerza si eliges la del oso es la primera la fuerza y la segunda la la resistencia y la del tigre es primero esta y luego esta ya nos hemos cansado de esto vale vamos a hacer cositas que solo nos de estas dos por ejemplo estas barras la barra de dominadas otra cosita que he descubierto entrenando off camera es que si veis las bolas estas es muy curioso pero al principio están completamente llenas y luego a medida que ves aquí están llenas y luego se empiezan a vaciar cuando se empiezan a vaciar es que empiezas a cansarte ya del entrenamiento ese es curioso pero es así es muy chuli bueno espera un segundo vamos a ir a ver a Mr. Apu piri pim 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 piri pim pim piri pim lo de que nos robes ya visteis el día anterior que es imposible ya no nos para nadie nos tiene más miedo que vergüenza así que ya nos vamos a todos lados en autobús porque así ahorramos tiempo de hecho si vas en bus no pasa nada de tiempo es como si se congelara el tiempo el tiempo bueno vamos a ver bueno vamos a ver ves la fuerza nos va a bajar al 10 ya y ahí así la larga de momento la vamos a mantener en 10 pero es que es una gozada el no centrarte en una es una gozada porque te centras en dos y esta bueno es que si no era imposible vamos ya mira ves como ya esta empiezas a darle al punching ball medio cansado habéis visto como se van vaciando los circulitos cuando estaba medio vacío se cansa entonces como se va a cansar ya vamos a seguir con esta a ver esta si la coge bien nada igual se va a medio cansar bueno pues nada pues haremos más que nos pueda dar haremos lesiones es que ya estuve un buen rato sin grabarlo claro y me di cuenta de posesión de unas cuantas cosas a base de jugar y jugar y 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 todas esas cosas vale bueno ya lo tenemos cerca de subir al 20 vale lo malo es el rollo este de todos los días ir a comer fíjate eso de comer todos los días macho es que vaya juego macho es que de verdad bueno estamos ya casi sin bebidas energéticas vale venga vamos para allá y y y lo de enamorar adrián la verdad es que ya ni lo hago casi porque es que es un rollo vamos a que hacer de dos regalos que estará un ratico y luego te pone te pone el enamoramiento que te dura así tres cuatro días y cuando te has dado cuentas se te ha pasado y lo único que te hace es que la barra de comida baje más despacito y la de energía entonces al final es más el esfuerzo de ir a hablar con ella y hacerle regalos que lo que es el beneficio así que ya directamente como que paso bastante que así nosotros parece que lo debería hacer descalmelo en los comentarios y decirle por favor Rocky no seas insensible Rocky se romántico y quiere a tu novia se me pira el trasto se me pira la pinza como yo es que estaba unos días en la playa y el volver de la playa yo creo que me ha creado un trauma y me ha dejado un trauma en lo más humo de mi corazón por eso si ya estaba tonto de por mi mismo pues ahora más todavía el capullo este no sube al 20 ni queriendo eh ahora creo que si va a subir ya si no este día al siguiente ves la fuerza nos podemos dar el lujo de de momento no hacerle caso hasta uno o dos días más vale ya casi estamos becas eh vamos a comernos un chiletón de Ávila un saludo para la gente de Ávila que son maravillosos una tierra fantástica eh a ver un café un café un café y dos bebidas energéticas mejor que sean tres vea que este va a ser el día en que vamos a subir al al 20 y va a ser la noche del que te hable a ver hoy va a ser que el combate del que te hable un saludo para el tío Rosendo que nos estará viendo que es muy fan nuestro Rosendo Mercado bueno venga a ver pues es que ya empiezas cansado tío no te gusta no te gusta últimamente el Puchimbol o que quito a Rocky pero por lo menos vamos a dejarlo ahí a huevo casi por cierto que no os lo he dicho os acordáis en el capítulo anterior que me tomé una pot y dije ahora me va a tocar estar 5 días más agilico ya pues no no pasó nada y además he conservado el 14 que tenía o el 15 en resistencia o sea que genial me ha salido redonda la jugada así que no vuelvo a a tomar esas potis poti poti bueno a ver vamos a hacer una vamos a hacer una prueba a ver cómo damos de tiempo por si le ganamos que no creo tampoco la primera no creo que pi 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 a ver un segundo vamos a comer que a todo eso se influye en la comida y la salud antes de los combates pero por si acaso como eso nunca me he parado a verlo pues a ver lo que con me quiero ver las caras con el degenerado este otra vez vale muy bien y ahora aquí además inflige más daño consumiendo menos energía vamos a dejarnos esta vamos a quitarnos esta y vamos a ponernos eh vamos a ponernos protección pi 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 ves es que no sé regeneración de energía igual a la agilidad a 1.5 más 5 depende de la resistencia a ver si como tiene mucha resistencia claro entonces luego si vemos que no le ganamos debería subirla en la resistencia del 17 una cosa así bueno venga vamos allá mira veis como podéis ver no me caza ni una ahí si me ha cazado ahí si me ha cazado pero fijaos que él ya le hemos tumbado una y nosotras resistencia muy alta vale este asalto ha salido muy bien mejor de lo que esperaba muy orgulloso rocky ves nosotros le damos le vamos bajando la resistencia y él nos caza alguna porque nos caza alguna pero activamos muchas veces ahí nos ha metido dos toma 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 que me parece que este lo vamos a ganar eh parece que este lo ganamos vamos y como veis ha sido bajando el nivel de fuerza y subiendo la agilidad mira que va a ir a la lona pero ya ese es que el tío fue resistente regenera enseguida pero vamos yo diría que este combate es nuestro eh bueno no se como lo veis veis y el nivel nuestro baja muy lentamente esta hecha ya esto esta chupao esto esta chupao cul events rutizar quieres cuantas veces me ganaste el otro día corto corto os dame 3000 dólares que soy el pi amo Qué máquina Bestial Para el pulpo ahora necesitamos 2500 de 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 fama Pero bueno, la fama nos sube rapidísimo ahora Entonces Pues nada, vamos a Entrenar un poquito más, ¿vale? Para que Para ver si no podemos Para ver si Si afianzamos un poquito esto Luego el siguiente objetivo Es, vamos a subir esto al 17 ¿Vale? Y en el próximo vídeo Vamos a subir esto al 17 Y Oye, a ver si lo subimos al 16 Y lo dejamos, luego al 17 Y luego al combate contra Hulk Hogan Hogan que habíamos dicho Que es Bueno, rompe huesos total Te cruje por todos lados Pero veis No es ni tan agente ni tan resistente Como nosotros O sea, es que yo a Hulk Hogan Perdón, a Hulk Hogan Le veo más asequible Que a Que a Ryu Pero bueno Lo habrán dejado para el final Porque es el más grande, ¿no? Y te hace suplex Y la chincheta Y todas esas cosas A ver Vamos a ver No sé Cómo va a estar De nivel de function goal De nivel de function goal Buah Nada Pues no vamos a mantener el 20 Ay, que pena No vamos a mantener el 20 Pero bueno Estamos ya los segundos En la liga esa Poco a poco Nos vamos acercando A nuestro objetivo Nada Y no va a bajar Vale Ahora sí que hay que estar Al loro de la fuerza Yo ya no quiero Que me baje más del 10 De momento Considero que 10 Es un número muy bonito Por decir La primera chorrada Que se me ha ocurrido Vamos a ver Vamos a jugar Un piletón Un piletón Tom Tom Y Dos red Venga Vale 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 Bueno En realidad Ya no vamos a hacer Nada más en este vídeo O sea que Si os queréis ir Por de permiso Yo voy a grabar Un poquito más Para ver si hago En torno a la media hora Es como me gusta Hacer los vídeos Pero Va a ser solo entrenamiento O sea Desde ya os digo Eso sí Os vais a perder Mis chistacos Y mis tontadas Pero Todo tiene Su precio en esta vida Vosotros veréis Yo ya no voy a hacer Nada más Que afianzar esto al 20 Y Nada bueno Voy a grabar Cinco minutos Más Que no lo haga De media hora Así que pues nada Dejadme en los comentarios Lo que queráis Que os está pareciendo Que os ha parecido El combate Contra Ryu Si Si Tenía razón En el razonamiento Inicial Que he hecho Si 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 Gracias a mi Prodigiosa inteligencia Os habéis quedado Maravillados O sea Decidme lo que queráis Decidme O que queráis O que queráis Es que El capullo este Si Si No se cansará Tanto Del punching ball Bueno vale Pero lo dejamos ahí Ya A puntito de subir Ya Empezando el día Con lo cual Me parece que ahora Ya si Lo vamos a A mantener A su tenido Cordero De la vega Caviar Dos red bullings Uy Hay que ir a por más Y por lo demás He ido ya Todas las partes De la ciudad Como ya os dije Digo A ver si a lo mejor Ni nada No hay nada nuevo Nadie Ningún personaje Te Te da conversación Nueva O sea Está todo Parado Así que El chef es muy bueno Tiene muchas cosas Pero yo Aumento el repertorio Con mis pizzas Y mis Bebidas Carbonatadas A ver Vale Si vamos a El próximo Eso Antes de enfrentarnos A jugar Vamos a ver Si subimos Al 17 La 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 esta La esta Veis lo que cuesta Subirlo Ya El nivel 20 O sea Llevo La mitad del día Haciendo Punching Ball Y no sube nada Es que no sube nada Por eso os digo Lo que es Jodido Jodidos pero contentos ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Un muñeco búduo? ¿Qué es esto? No sé No luce No luce No luce No luce No luce Lo que es Lo que es No luce Y tenemos unas cajas Con copas Frágiles Bueno pues ya hemos subido Al 20 Vale Ya hemos conseguido El objetivo Que era Dejar por el 20 Entonces Nada Vamos a ir dejando por aquí El vídeo Para no aburriros mucho Gente Lo que vamos a hacer En los próximos Es Si uno empieza el día Subir esto un poquito Hasta aquí Está un poquito Hasta aquí Y centraros en la En la resistencia Vale Entonces Nada más Hemos subido Un peldaño más En el escalafón De púgiles Hemos vencido a Ryu Y Y poco más Así que nada Ya sabéis gente Sed buenos Sed felices Un saludo Indertito amor Nos vemos en el próximo Contra Kulkukkan Chau 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 Gracias por ver el video.